Bueno, hoy vamos a hacer una receta en familia con un asistentito muy especial. Vamos a cocinar. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Cómo no sé? Te dije. Ah, panqueques. Panqueques salados. Bueno, empecemos. 120 de harina. Necesitamos también 20 gramos de manteca derretida. Ahí está. Pic y lo llevamos al microondas a derretirlo. Nuestra estrella del día que es con la que vamos a hacer los panqueques. 60 gramos. Acá es un poco a ojo, ¿no? Porque hasta cuánto será 60. Yo siempre le quiero poner un poquito más. Bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes medidos. Ahora lo que vamos a hacer es tamizamos. ¿La harina con qué? Con la leche en polvo unido. ¿La harina? O sea, yo... Bueno, la pongo toda y vos haces chac, 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 chac. Así, golpeá con la manito de costado. Ahí está, perfecto. Chucu, 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 chucu. Ahí está. Ahora le tiramos la... Ay, no, la anido. Pero pensé que le voy a dar vuelta. Ahí está. ¿Venés? Ese es el proceso de tamizaje. Si es que existe esa palabra. ¿Existirá? No. ¿No? Una pizca de sal. Ahora en el medio hay que meter un huevo. Ay, ¿qué pasó? Ah, vas a arrancar por la yema primero. Mirá que despliegue, cómo se para. Se ve que tiene experiencia. Y acá, pic en el medio. Adentro. El huevo y la yema, metemos el agua. Yo te voy a incorporar, vos andá mezclando. De a poco, dice. Chucu, chucu. De a poco. Vamos, que no nos queden como pelotitas. Listo, ahí le terminamos de meter todo el agua. ¿Qué decía de pincelar la panquequera? Sí. ¿Podemos usar, tipo, algún pincel de tu castuchera? No, tengo. Un pincel de... Ya tenemos pincel. A ver, pensemos una variante para el pincel. ¿Esto es un simil pincel? ¿Va? Sí. ¿Va a ser un éxito? No. ¿Cómo no sé? Vamos. Ahí, pic. Divino. Como sobre sí mismo. ¡Ay, un éxito! Da la vuelta. No. Me quemé, me quemé. Espectacular. Siro. Muy bien, nuestro primer panqueque. ¿Se ve? Es un éxito. O sea, ahora vamos a seguir haciendo más, pero ya estamos tranquilos que preocupamos, ¿o no? Sí. Pero encontramos un pincel. Vamos. Espectacular. La media sería como un cucharón, ¿no? Y para acá. Siempre hay fuego. Siro porque ya es más grande, pero si son más chiquitos, obviamente. Estoy diciendo obviedades, pero a veces... No, no, no. Acá. Claro, los hicimos más largos, más grandotes. Ahí está. Perfecto. Perfecto. ¡Ay! Puede fallar, puede fallar. Vamos, de vuelta. Ahí, da la vuelta. Vamos. Ahí. Bueno. Bueno. Tenemos nuestros paquetes listos. Ahora solamente nos queda rellenarlos. Nosotros vamos a hacer un relleno de espinaca y ricota y los vamos a dorar con salsita blanca y queso rallado por arriba. ¿Te gusta? Sí. Buenísimo. Misión cumplida. ¡Adiós!